sí a verlo saluda mis analías desde la ciudad de miami aquí en la ciudad del sol estoy hoy para compartir con todos ustedes esta hora feliz del happy hour voy a darle la bienvenida a mis invitados el día de hoy hay una que se está por ahí tratando de reconectar mientras eso sucede con nosotros es un honor tenerlo en lugar de miguel coronado bienvenido y desde méxico esta vez a will prada hola cómo están yo encantado de ser por acá en esta oportunidad de méxico lindo y querido pero con mucha información para todos ustedes claro que si hay divino en méxico vas a gozar de un buen tequila seguramente mientras tanto desde bogotá no será un tequila pero si un ron sergio hola y la realidad buenos días buenas cómo están aquí todos súper conectados con la peor con todas las cosas que están pasando claro que sí como siempre ahora si lo logramos que bienvenida nuevamente al capiagua la primera vez desde miami hoy desde bogotá hola cómo están todos en el día sergio qué rico volverlos a ver por acá y bueno con nuestro nuevo compañero e invitado también súper feliz y por acá desde esta ciudad tan fría pero bueno feliz feliz y con un caluroso abrazo para todos ustedes ahí lo recibimos ese caluroso abrazo llega seguramente hasta dónde está sergio a lo mejor cerquita tuyo vaya uno a saber a méxico y a miami también vamos ahora lo que vinimos con lo mejor del entretenimiento el mejor análisis como le gusta decir al señor estilo por eso me voy a quedar contigo porque tu noticia tiene que ver con un colombiano que tiró una frase bastante matadora cuéntanos de quién se trata bueno sebastián le estamos hablando sebastián ya otra sebastián ya otra estaba muy de moda últimamente pues con toda su canción de la de los tacones rojos y en otras cosas y sigue aumentando popularidad pero esta vez se metió con nadal y él habíamos hablado del tema del anillo no sé si todos nuestros oyentes nuestros televidentes se acuerdan de hicimos pues todo el análisis previo de lo que significaba el anillo velina nada de todo lo que significaba que costaba millones de dólares y todo y pues ya tra dijo que él no daría un anillo y criticó la la el tema de del anuncio del anillo porque diciendo que era un tema muy costoso y que preferían las manifestaciones de amor con otro tipo de regalos pues con con no sé con libros con flores con otras cosas que que significaran más que fueran más simbólicas por el ejemplo que él tuvo con sus padres desde pequeño de lo que significa el amor bueno y eso es que es muy raro porque pues si él él sí le ha metido pues mucha plata a su carrera porque hay que pensar que los él es hijo de de un empresario muy exitoso en colombia y sabemos que fue mucho dinero el que invirtió al comienzo de su carrera entonces pues digamos que 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 no no entiendo muy bien el tema del anillo porque no será para que no se queden con el anillo como como han hecho algunas que ya hemos visto que no lo devuelven entonces probablemente tiene razón no sé ustedes qué piensan del anillo es tan importante no es tan importante sí no claro a ver como toda mujer yo creo que a todas las niñas una vez en la vida es muy bonito recibir un anillo hasta ahí vamos bien pero yo creo que al chatra decir esta declaración que ha hecho hay como primero uno dice pero como no hay que regalar anillos si hay que regalar anillos ya atrás estás mal y por otro lado y si será que está medio tacaño ya atrás y que en vez de anillo y quiere regalar de peluche cancioncitas no sé es como que me deja mis sospechas ahora entiendo por qué después de tanto tiempo de relación que mantuvo la más estable y la más conocida continisto es él nunca le puso un anillo porque el chico no quería desenvolver ahí sus milloncitos como hizo nodal que le regaló a belindo un anillo de no se sabe bien entre tres y cuatro millones de dólares entonces o ya atrás está caño o está esperando la indicada vaya uno a saber pero a mí se me hace un comentario de macho que no quiere poner ahí el billete en un buen anillo yo creo que un buen hombre le pone el anillo a la mujer o no que estoy completamente de acuerdo además que aparte como del detalle o el precio el valor que se le pueda dar es como un símbolo que es como lo que nosotras también lo decías tú analía esperamos es un detalle muy lindo yo pienso que es como y si 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 aunque yo creo que bueno decía yo que es muy lindo es un detalle y pues yo creo que eso no tiene nada que ver con demostrar el amor más o menos sino que es un símbolo y un detalle muy lindo así que pues yo creo que va como por tacañería no es que le falte jaja 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 will tú ahí que estás en méxico me imagino que esta noticia también está tronando por todos lados crees que es tacaño o cuál es el problema de yatra con el anillo bueno pues primero que todo yo pienso que pues aún ya atrás estará muy joven no pieno creo que entre sus planes esté aún pues llegar a ese tipo de compromiso pero yo creo que también influye en la persona en la persona que uno encuentra y si en realidad uno se siente 100% enamorado uno por esa persona lo hace y lo da absolutamente todo creo yo desde el lenguaje del amor y y pues nada amanecerá y veremos con quién termina este personaje jaja y sergio tú aquí siempre tirando la piedra y escondiendo la mano crees que es tacaño o realmente es que es un romántico empedernido de rosas y chocolates y bombones y un rosé a la luz de las velas pues creo que todo aplica y al aplique el anillo también aplica lo que yo creo es que esos anillos deben venir con una cláusula de permanencia más o menos en que si se rompe el compromiso se devuelva el anillo porque es que si no eso es una inversión como así que tres millones de dólares le van a dar un anillo y que después resulta en lo que rompió el compromiso y se quedó con el anillo algo así no eso no 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 a ver o sea el compromiso es el compromiso y deber de parte en parte entonces el anillo es el compromiso pero pero como así que no devuelven el anillo después a mí me parece como que no lo que tú estás proponiendo es algo así como que de ahora en adelante cuando un caballero entregue un anillo se entregue junto como si fuera un print up sería un pri anillo un contrato de compromiso una cuerda ambas partes que ese anillo y siempre irá en la mano de la persona y en el día que se termine ese compromiso que ojalá nunca lo ocurriera tendrían que devolver el anillo digamos como para tener garantía de ambos lados que la relación va a ser y pues claro porque es que si no me quedan con el anillo imagínate que tú firmarías un contrato de esos no no porque aparte eso estaba aquí pensando no hay también un regalo como lo van a devolver o como lo van a pedir me encanta se abrió el debate acá sergio quiere instaurar el contrato devuelve anillo que dice que no nada pero devuelve el anillo que eso está bien uy bueno pues ahí ya es un tema muy complejo pero yo si fuese la persona que tuviese el anillo en su poder lo pienso dos veces para devolverlo ah te saltó el mío a tu costado femenino todo es una balanza todo en esta vida es una balanza Sergio será que nunca te han puesto un anillo y por eso tú quieres que se devuelva no nunca debe ser eso nunca me han dado anillo debe ser por eso pero digamos que yo lo expliqué una vez y lo repito ahora en eeuu la ley ampara al hombre porque dice que una entregar un anillo a una mujer es un contrato verbal el contrato al casamiento y cuando ese contrato no se cumple el anillo tiene y debe ser devuelto pero eso es aquí en los eeuu en nuestros países folcloristas argentina méxico colombia evidentemente todas las mujeres se quedan con el bendito anillo la pregunta del millones está bien está mal uno que debería ser llegada a las circunstancias que alguna vez te dieron un anillo y ese compromiso se terminó te lo quedaste cuéntanos en tu caso cuál es tu relación con los anillos uy bueno pues es que es un tema sí muy muy mío porque realmente me pasó y al final la relación se terminó y yo me quedé con el anillo y yo ojo si escribí si nos hablamos porque nada al final nada fue personal y me dijo quédate con el anillo yo ah pero lo preguntaste si lo pregunté sabes me dio un poco como de y qué hago ahora con con esto porque se supone que desde que te entregan un anillo es un compromiso pero también uno ya va por el sí es lo que yo pensaba entonces como que yo sea bueno pero si no lo devuelvo que tengo que hacer y fue como algo también como mutuo no no quédate con él no te preocupes ok pero si son de las que digo si hay que quedarse con él un recuerdo porque wilton te reías bueno yo yo tengo una anécdota por ahí por contarles a mí me dieron un anillo pero yo le volví si que quiera y es complicado y pues ahí entra ya pues el tema el tema digamos de personalidad y el tipo de relación que se maneje con la persona y a dónde vaya a llegar esa relación si también como uno se sienta entonces pues obviamente fue un momento muy significativo pero era algo más como no de compromiso como tal sino como una unión como algo verbal pero pues en su momento tuvimos ciertos inconvenientes y pues en ese caso pues si fue algún tema mucho más personal y propio que fue como no yo no me llamo ni valgo un anillo más valgo como persona y lo entregué sin ningún problema respire profundo y que todo sería guau mira aquí dos han devuelto una preguntó pero se lo quedó porque se lo permitieron y el otro lo devolvió que tal la tenía sorpresa sorpresa queda la vida mira tú vamos a dejar por cerrado en el tema algún día veremos y verinda lo devuelve el anillo o lo hace billetes para pagar las deudas que tiene nunca se sabe en la villa del señor que va a pasar vamos ahora a la siguiente noticia les voy a hablar de alguien que ustedes conocen bien y mucho la paisa carol y se preguntarán qué pasó ahora con ella bueno les cuento les recuerdo hace un tiempo atrás que cuando estaba finalizando el 2021 ella hizo una entrevista con jimmy fallon y adelantó que iba a incursionar en la actuación y ahora lo acaba de confirmar en la entrevista que hizo para la revista boc méxico donde fue portada y la estamos viendo ella eligió un look natural para que se empiece a hablar de ella de su carrera de lo que siente y lleva por dentro de todas las las cosas que ha tenido que pasar en la vida que la llevaron a hacer esta bichota este mujerón este maquinón que es hoy en día y todo eso se lo quiere transmitir a las mujeres y a las personas porque ella logró encontrarse a sí misma lo que ha manifestado a lo largo de toda la entrevista y quiere que ese empoderamiento que ha logrado a través de combatir las inseguridades que tiene poder transmitirlo a todo el mundo que escucha su música dentro de todas las cosas que comentó en la entrevista que se las recomiendo para que la leen está muy pero muy buena entrevista que hizo carol para vos ahí reconfirmó que va a dar sus primeros pasos en la y muchos se preguntarán cómo que cuándo y con quién bueno aquí le tengo los detalles porque va a debutar nada más y nada menos que para netflix y si como esto fuera poco al lado de la grande de sofía vergara imagínense estas dos divas juntas en la nueva miniserie que constará de seis capítulos titulada griselda que cuenta la historia de la persona relacionada con el acto narcotráfico el papel que va a tener carol y es de una de las mulas que tenía griselda y es un personaje que la está poniendo a la bichota a tomar clases de actuación a empoderarse cada vez más y ella dijo es un personaje no soy yo y estoy metiéndome con todo tomando clases estoy súper emocionada y estamos todos ahí brincando porque verla nada más y nada menos que al lado de sofía vergara en su debut actoral y para netflix creo que muchísimos van a estar celebrando y festejando ahora yo tengo una pregunta la serie va a ser en español o en inglés porque sería un nuevo desafío porque debutar en la actuación y en inglés mamita carol y está dispuesta a darlo todo y aquí estamos nosotros para contártelo en el happy out sergio barbosa es un gran fanático últimamente de carol y cuéntame este revés y ahora va a debutar como actriz y junto a sofía vergara te la viste venir no pues nada últimamente le está dando a los actores por cantar por los cantantes por actuar no pues eso también viene muy de la historia del cine también en sus comienzos en el cine todos hacían de todo no cantaban bailaban mejor dicho finalmente son artistas estamos viendo que pipe bueno está actuando está en la telenovela y parece que está diciendo a varias personas que es lo suyo que es lo que le ha gustado ya vemos a maluma pues también con jennifer lópez y ahorita pues entonces viene carol y con sofía vergara pues tremendo de votos ya me parece que ahí tiene la oportunidad pues de sacarla del estadio en ese sentido y puede seguir adelante con su carrera pues que hasta ahora la ha manejado muy bien y pues si entra con con sofía pues que ya es de las mejores pagas del cine y puede ser la digamos en el ambiente de el personaje pues no entiendo cómo hacer una mula o algo así pero si es así pues digamos es algo como que de alguna manera es cotidiano en colombia entonces en colombia pues digamos no es no sería tan difícil de interpretar hasta yo me puedo hacer pasar por gula en un aeropuerto qué y tú qué crees de esta novedad que tenía guardadita para todos sus fans guau pues súper novedad y me encanta porque como paisa que soy obviamente pues la apoyo totalmente y me encanta que digamos como ser tan polifacético es muy para mí algo algo muy grande y apoyarla ella sobre todo como te digo por ser paisa pero que aparte de todo es una gran artista como todos ya la hemos visto y que ahora incursión en este medio actoral guau y además pues nada por nada más y nada menos por este canal imagínate entonces súper súper feliz y bueno pues todos los éxitos para ella will todo también tienes algo de paisa al igual que kate al igual que caro g y en el debut de de esa de la bichota como una mula de griselda blanco la viuda negra como te la imaginas bueno pues yo creo yo pienso que se le puede facilitar un poco en cuanto al estilo que ella maneja y pues por él por el segmento en el que se mueve en su en su profesión como cantante yo pienso que se le va a facilitar un poco adaptarse o encontrar llegar a ese papel y demás que pues faltaría a ver si en realidad va a ser en inglés y en español porque esta serie de por sí por tener en una de sus principales de su actriz principal que es sofía vergara o sea ha tenido mucho de que hablar y pues nos tiene a todos a la expectativa de que va a pasar porque la verdad es un papel increíble pero yo pienso que ahorita con todo el tema que la ha venido sucediendo tanto personal como pues también psicológico y en cuanto a redes a carol y yo pienso que la vamos a ver en muy buena posición y pienso que como se dice adicionalmente la va a sacar del estadio y pues para en el que es una plataforma ahorita que está dando muchas oportunidades también para actores nuevos es muy interesante ver este tipo de rostros y pues ver una mujer que está multifacética por llamarlo así en estos momentos sería asombroso la verdad yo estoy que me la veo si hay que esperar un poquito recién están empezando a rodar la el personaje de la bichota se llama carla y sergio aquí estamos viendo una de las fotos de las divinas que hizo casi para voz con este look así sumamente natural tú eres el señor estilo cómo ves esta bichota prácticamente sin maquillaje te gusta o preferís a la otra a ver decir que está prácticamente prácticamente sin maquillaje para una etapa de rojo yo creo que es eso no es cierto yo creo que está hiper maquillada solo que con un efecto de maquillaje suave natural diferente al que ella usa como para precisamente para lograr ese efecto nude como que no tuviera pero ahí hay toneladas de maquillaje detrás de esa fotografía evidentemente y bien la veo muy bien la veo pues me parece que así debería ser siempre realmente la carol g que yo soñaría sería que fuera siempre este este esta esta mujer que vimos en la revista boc y que de verdad lo sacara ese lado sofisticado que se ha empeñado tanto en ocultar no detrás de esa apariencia que siempre ha tenido entonces me parece que que le queda muy bien que se ve súper bonita realmente le luce y me parece que si sigue así pues puede ser muy 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 bien hay una pregunta que muchos fanáticos se hacen y estaba para ti que los fanáticos se preguntan porque en todas las fotos no se ve las manos donde tenía el tatuaje de anuel lo hizo a propósito o fue casualidad bueno pues yo creería que fue casualidad no pues porque o de pronto como en esta fotografía estaba también como viendo que se podía ver como como también pienso que una foto en este caso de ella que llamar la atención y que también el público va a decir lo que estamos viendo nosotros no se ve el tatuaje no lo está mostrando entonces yo pensaría que también ahí va como como por a propósito se puede haber hecho seguramente para no más publicidad a este par de de lexi su nueva amiga que tienen que no lo voy a anotar porque ya no es bastante aquí pero bueno que yo creo que fue una movida inteligente para anularlo y no darle presencia en esta etapa que era el final de cuentas de ella y se la disfrutó sola y se ve súper sofisticada como dijo sergio en fin vamos a esperar entonces que comiencen las grabaciones a ver si logramos verla a la bichota no solamente ese maquillaje sino en el papel con penetrada de carla y esperaremos ese debut de la serie de griselda blanco en netflix que bueno recién comienza pero ya terminará y lo veremos lo que tiene hoy en día el streaming es que cuando se estrenen un fin de semana nos lo vimos todo eso no cabe dudas y ahora vamos a pasar al siguiente noticia que es una noticia que a mí cuando la vi me encantó en lo que nos va a traer will porque es algo que está pasando y cada vez más lo siento bien de qué se trata cuéntanos a todos bueno yo les traigo un tema bastante interesante y es algo complejo que pues nos remete a todos tanto hombres como mujeres pero que hoy en día ha cogido un poco más de fuerza en cuanto al en cuanto al género masculino de qué se trata se trata los procedimientos faciales y estéticos anteriormente pues o por decirlo siempre tradicionalmente se conocía como que las mujeres eran las que principalmente adquirían este tipo de servicios de tratamientos todo en función de verse de verse y de cuidarse tanto su piel como su cuerpo pero hoy en día pues hemos visto que la vanidad atrás en ha trascendido fronteras y pues de hecho es algo que nos toca en cuanto a todos ya sea para el medio ya sea para en la vida cotidiana y en cuanto y para nuestro propio bienestar como tal se tratan de los procesos procedimientos estéticos o faciales que hoy en día pues vemos algunas estrellas de la televisión o alguno o algunos referentes como tal a recurrir a ellos como en este caso lo son las kardashian pero para no irnos tan lejos les quiero hablar del actor ricardo meneses el cual se ha sometido a un tratamiento en el cual se hace una una radio frecuencia y se utilizan algunos tipos de agujas esto es un tratamiento 3d como tal no requiere cirugía pero la ventaja es que lo que hace es como tal impacta directamente pues la zona de los ojos párpados frente como tal y lo que hace es estimular el colágeno directamente de la piel esta radio frecuencia lo que hace generar ciertas ciertas vibraciones como tal y una y generan calor a la piel directamente la dermis que es la primera capa que nosotros tenemos lo que esto hace estimula y por ende produzca mucho más colágeno lo cual va a hacer que nos veamos mucho más jóvenes o que nos mantengamos de 25 creería yo pero pero esto es muy interesante ya que en días pasados vimos a miguel baroni que inclusive hizo bromeo en sus redes sociales diciendo que se sometí a este tipo de tratamientos con tal de parecerse a maluma entonces eso causó mucho revuelto en redes sociales inclusive en los medios de comunicación y esto de hecho ha motivado a muchos artistas entre esos a este actor ramiro meneses que pues actualmente es del elenco de café con aroma de mujer y que pues en estos momentos es uno de los representantes de los participantes de la masterchef que vamos a ver próximamente en colombia aquí les tengo un vídeo en el cual su especialista maría acabar que nos explica más a profundidad cómo es el tratamiento y donde podemos ver efectivamente que ramiro se sometí va a ser no tenemos el vídeo pero si contaba la especialista en lo que estaba haciendo a ramiro no sé si tú tienes un poquito más de información para compartir con la gente antes de que opinemos sí claro mira como tal bueno allí en este vídeo él expresa y explica el procedimiento de radiofrecuencia que se va a realizar entonces es un proceso de radiofrecuencia fraccionada el cual genera las células obviamente de la piel directamente y también utiliza micro agujas y esta radiofrecuencia como tal humor al tono y la tensión y la densidad de la piel él explica y dice que por por su trabajo por su profesión y por tanto contacto con la luz de la cámara y demás la piel comienza a perder en luminosidad y pues demás factores que pues también por ende la edad los los ocasionan y pues cabe resaltar que el actor ramiro meneses ya pues se encuentra en el quinto piso igual que que varón y entonces yo pienso yo pienso que es un proceso y también es como un nuevo ciclo en el que ellos también como actores se renuevan y pues también como a manera personal y física pues les sube mucho más la autoestima y los puede llevar pues por ende a mucho mayores resultados a mí me encanta que los hombres se arreglen y se hagan sus cositas porque al final de cuentas ese no es universo meramente femenino y me parece más que bueno que también los hombres se quieran ver bonitos y que se hagan sus retoquecitos en lo personal yo no podría hacer esto porque todo lo que incluya agujas en la cara yo como que hay no paso a mí se me hace un morado simplemente así gigante cuando me sacan sangre no me quiero imaginar una aguja en mi cara paso de ese tipo de retoques que se hacen muchos o sea jamás he probado nada ni de botox y todas esas vainas porque le tengo pánico a una aguja cerca de mi cara pero sí respeto a toda la gente que se lo hace tengo montones de amigas que se lo hacen pero es bueno que los hombres hablen abiertamente de que si se hacen sus cositas porque no sergi te veo así sonriendo te vas a sumar al club pues yo creo que eso es bueno cuidarse de vez en cuando yo me cuido la piel pues me hago como tratamientos de vez en cuando que voy con un doctor que ya más caliente que le hagas cosas en el pelo también con doctor rada pero pero digamos en un tema más invasivo pues digamos que si toca cuando toca toca creo que hay un momento en el que uno dice si hay que hacerlo sino que se le está escurriendo el cuello o alguna cosa por el estilo en un momento en la vida pues yo se trata de permanecer bien la mayor parte del tiempo posible no entonces pues yo sí creo que hay que cuidarse o sea pues hay que también yo soy de la teoría una teoría que que es de paola turbay que es una reina muy conocida en colombia según la conocen y entonces ella dice una cosa se puede hacer de todo uno desde que no se nota punto yo creo que va a destacar porque hay muchísimas personas que se hacen ya demasiado y se recontra no aporta no es algo natural no es algo orgánico no es algo que sea bonito sino que se ponen unos labios que yo digo parece que tienen un riñón no una boca porque es que una cosa así o los cómulos así que parece que eran algo en cada o sea hay que hacerlo me parece a mí de la manera que se vea más natural y que prácticamente uno se ha hecho nada que en tu caso a cómo ves que los hombres también se detecten votos y utilicen todos los mismos recursos que nosotras me encanta me encanta que que se cuiden que no es solamente como dices esto es sólo para las mujeres no que también se arreglen su barbita se hidraten se depilen todo o sea es que también lo necesitan y también se ven lindos y es rico saber que un hombre se siente bien también por él diciendo bueno me hice esto me organizé me arreglé pero también no llevando todo al extremo no por ejemplo todos estos tratamientos de los que estamos hablando y bueno ramiro es alguien muy muy cercano a mí y pues me encanta obviamente que se cuide y todo todo tiene su límite todo tiene un un momento en que uno dice bueno hasta qué parte y hasta qué punto puedo llegar y más aún siendo lo que es la cara lo que nuestra cara es es todo entonces también estoy de acuerdo con los arreglitos con los procedimientos pero que todo se haga con profesionales que todo se haga con muchísimo con muchísima conciencia porque bueno obviamente llegarán las arruguitas que es lo más normal del mundo y que se va el colágeno y todo eso estoy de acuerdo con con todas las ayuditas que se puedan hacer pero todo en su debido momento igual y repito con profesionales porque tú lo decías analía y es que muchas personas conozco muchas amigas mías divinas hermosas que uno dice no necesitas nada pues a los ojos de uno y de repente pasa un tiempo y la vez y tienen todo esto que uno dice que pasó es muy respetable claro está pero pues también hay momentos en que uno dice no lo necesitaba entonces estoy de acuerdo con todo tanto los hombres como las mujeres que estén súper súper pendientes de de verse lindo de sonido de sentirse bien y pues bueno que aquí nuestro amigo ramiro lo esté haciendo me encanta me encanta porque además le luce y se le ve bien y se ve que se ha hecho los toquecitos muy sutiles no e inclusive inclusive algo para resaltar y rescatar es pues es el hecho de que públicamente expongan este tipo de tratamiento ya que pues desbloquean como un tabú que tenemos la sociedad o algunas culturas en cuanto a los tratamientos estéticos en hombres y pues que motiva a muchas más personas en este caso valga la redundancia a hombres que anteriormente creían que por someterse a este tipo de tratamientos era se iban a ver como femeninos o cierto otro tipo de tabús esto marca un inicio y algo muy interesante para aquellas personas que toman esa iniciativa y pues para las personas del medio que ven como ejemplo este tipo de personas que para los ojos de todos pues son un ejemplo a seguir entonces apoyo apoyo esto apoyo muchísimo que lo hagan que los pongan públicamente y la verdad yo también yo también más adelante me haría el guito no 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 sería esquiva es sergio no pero no tendría nada de malo will me parece perfecto que te hagas tus cositas de sergio ya se hacen tratamientos y todo eso y según ramiro el estar tanto tiempo en los set de televisión hace que las luces te vayan resecando mucho la piel sergio tú también llevas años en los medios es cierto esto de las luces que hacen tanto daño a la cara y a la piel sacan arrugas o sea eso es verdad porque es como una intención de sol más fuerte es como si el sol le diera uno permanentemente entonces si es si es si es muy si hace eso esto es lo que hace es que marchita así la piel un poco entonces pues por eso yo creo que lo que y el tema sobre todo sabes que como el tema de maquillaje y todas esas cosas que le ponen a uno para grabar y todo eso tampoco es muy bueno por eso yo lo que hago realmente es tratar de mantener siempre una limpieza ir a limpiarse la piel de vez en cuando que yo creo que ese es el como eso es lo que hago como hidratarse y limpiársela que yo creo que eso le mantiene a uno como en buen orden y bueno y luego de lo que las luces son muy fuertes acá para cerrar el tema yo les voy a contar que cuando estaba haciendo realities siempre le entregamos protectores y bloqueadores solares a todos los participantes también de por eso que las luces son muy fuertes y ellos no podían estar a cara lavada porque eso hacía que se quemaran literalmente como si hubieran estado en la playa todo el día así que corroboro lo que lo dice que el daño que hace la piel estar expuesto tantas horas a las luces de las cámaras es importante y uno tiene que tomar las medidas para cuidarlo así que cerrando el tema de ramiro meneses está buenísimo que los hombres se sigan haciendo cosas y que lo cuenten porque no tiene nada de malo al final andar haciéndose sus cositas y vamos ahora a la última noticia esto está más que caliente acaba de ocurrir anoche y nos lo va a contar que sí por supuesto que sí y esta noticia es de nuestra querida selena gómez que mejor dicho un mal paso le trajo un mal momento resulta que en los premios de sat awards y va ella pues en su en su alfombra y de un momento a otro se cayó pero pienso yo que no vamos a entrar bueno porque siempre es como hay se cayó y ya viene el meme y viene la burla yo pienso que a todas y me incluyo nos ha pasado en algún momento soy fan totalmente de los tacones totalmente que está siempre una figura más estilizada se ve uno súper más elegante y pues bueno en algún momento a cualquier de a cualquiera de nosotros que nos encanta usar los tacones pues nos ha pasado algo algo más o menos así lo que pasa que como ella después obviamente tan 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 conocida tan famosa pues todos los ojitos se le van encima y entonces empiezan ya como no como si esto no pudiera pasar y pues yo les cuento que hablando de todo esto de selena y a mí me pasó en algún momento ya lo vamos ya les voy a contar la anécdota mía pero bueno esto es la noticia y aquí tenemos este vídeo de selena gómez a ver ay en plena alfombra roja guau huyó despavorida pero es como si como si no sé como si no pudiera pasar y son cosas que a cualquiera como decía yo hace un momento nos puede pasar de que los tacones no importa la marca se pueden que hablar o de hecho tu tobillo se puede doblar y bueno pasa a ti te ha pasado en el día si yo he partido más de un tacón y acá todos los haters van a salir y claro con lo que pesa estando más gordita el rototacón estando así un poco más liviana también el rototacón me parece que todas las mujeres que usamos tacones alguna vez en la vida nos ha pasado que nos jugó una mala pasada o metimos el pie en un agujerito en las alcantarillas y se quedó el tacón y uno tiró y se partió el tacón pasa que esto ocurrió anoche en los saca wars y en una alfombra roja que se parta el tacón yo creo que hoy hay más de uno despedido porque no es normal que un tacón se rompa cuando el zapato se acaba de poner de estrenar y caminó 50 metros entonces yo creo que acá hay algún tipo de fallo en cuanto a al zapato a la marca que está dando y lo loco es que todos los stylists no salió a socorrerla y de hecho cuando luego va a presentar un premio que le tocaba hacer presentadora también salió al escenario descalza entonces aquí es donde yo digo hoy están rodando cabezas en los ángeles california en el team de selena gómez porque que se le haya roto el tacón ni bien se estrenó ese zapato es grave y que no hayan tenido un repuesto y que subió al escenario descalza todavía es peor creo yo señor estilo tú aquí ese es el que tiene la experiencia para hablar del tema quien falló ahí bueno pues ahí de todo ese es un problema serio pues es que nadie va a pensar que necesita otra parte zapatos la recomendación cuando este tipo de cosas pasan es como que no estrenen para ese evento específico no unos zapatos yo creo que no se deben estrenar en ninguna ocasión especial como matrimonios alfombras rojas o cosas que impliquen como cierto tráfico del día o ciertas caminarias realmente nadie le va a prestar tanta atención a si los zapatos son exactamente nuevos o no entonces yo sí creo que unos negros básicos estiletos como esos los podía esa selena gómez debe tener en el clóseto un montón entonces es mucho mejor llevar zapatos que con los que se sienta cómoda y si le falla el tema un poco de la asesoría o del estilo a ella para hacerlo no porque pues es que así como el zapato se le pudo partir también la pudo pelar pueden pasar cualquier cosa unos zapatos nuevos siempre son un riesgo no para sobre todo para un evento como ese que implica tanto la otra cosa pues con ella es que ella no es alta no selena es bajita entonces ya me imagino que se perdiendo los tacones y todo el tema pues si no 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 debió ser un buen pase y nadie y pues ya en la mitad de una alfombra roja donde consigues tú unos zapatos quien te los presta el equipo de estilismo generalmente se trata de una figura de la talla de selena gómez son los saga wars que es la antesala de los oscars práctica tienen que llevar más de un vestido tienen que tener más de un par de zapatos a mí se me hace casi ridículo impensable que no le hayan dado otro par de zapatos y te tengo el dato sergio y te quiero ver la cara los zapatitos esos divinos los estiletos negros clásicos son lugutín o sea se le rompió un lúgutín en la alfombra roja tiene control de calidad o yo no sé yo no sé qué es lo que pasa pero tú no sabes manejar tacones hay momentos yo no sé eso es un tema muy muy complejo will tú crees que están rodando cada vez un descuido y algo una casualidad que pasó no yo pienso que eso no es ninguna casualidad o sea bueno lo de su entrada magistral se pasa se perdona se entiende pero ya el hecho de que ella tenga que pasar a presentar un premio totalmente descalza podríamos verlo yo creo que no ahora ha sido decisión netamente de ella sino en realidad hay un trasfondo aquí con su equipo de staff y más de una cabeza ya rodó la noche creería yo porque Sergio tú crees que le han dado otro par de zapatos una amiga un asistente haberle dado el de ella está bien que haya subido descalza al escenario y que hoy todo el mundo está hablando de eso yo creo que aprovechó para subir al escenario ya descalza y como dar un golpe de opinión también en ese sentido creo que le debió molestar o algo no sé no sé por qué lo hizo eso eso me parece también raro porque cualquier persona habrían podido conseguirle los zapatos en bueno ir hasta la casa y traérselos yo no sé hay tiempo no pues entre llegó a la alfombra roja y volvió y todo el tema pues digamos en una hora alcanzaría no a traerle un par de zapatos de algún sitio o comprarle uno cerca o lo que sea alguna solución se puede presentar frente a eso entonces si ya si ya tomó la decisión yo creo o dos o uno estaba furiosa y digo pues salgo descalza y le demuestro a todo el mundo que está pasando eso o o definitivamente también pudo ser un plan no estratégico para llamar la atención durante todo el proceso voy a romper el zapato me meto en la foto y después me subo descalza no sé wow o sea tú crees que estos planes de estrategias de marketing que se están usando tanto en colombia o las celebridades últimamente han llegado a hollywood y que todo sea un plan estratégico dios no lo voy a venir kate tú crees que esto fue milimétricamente planeado ay bueno es que pues como ahora estamos hablando tanto de que algo tan mínimo y tan tan poquito puede hacer una gran noticia así es que sobre todo con todas estas estrellas pues también yo tenía esas mismas dos digamos esos dos lados que tenía Sergio de o no me importa salgo descalza pues no hay zapatos pero la otra también como o sea me tocó me por lo que decíamos que Selena es bajita yo también soy bajita entonces como que decía uno dice bueno en este evento tan importante no sé cómo salir así es mucho también dar de qué hablar yo pienso que ahora todo 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 evento y cada uno de nuestros artistas está como queriendo a ver hablemos creamos polémica y bueno de hecho se se logra no pero bueno Sergio siendo tan jovencita Selena Selena cómo ves tú este look que optó para la alfombra roja no no es un tanto de señora mayor no yo creo que ese es un tema como de 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 estar digamos sintonizada con el tema de la moda y no creo que tiene que ver con con cuál es tu edad no yo creo que es un punto como que cada cual lo asume a su manera y a mí me parece pues que siempre siempre lo importante es estar elegante y como de acuerdo a la ocasión independientemente de la edad no me parece que en ese sentido pues si lo logra no Ok y tú Will la ves con un te parece el atuendo perfecto o Bueno yo creo que ella está ahí rompiendo como paradigmas en cuanto a lo que estábamos acostumbrados a verlo porque anteriormente la veíamos un poco más fancy más chill pero en esta oportunidad la vemos un poco más más estético podría decirlo yo entonces pienso que también ha sido una evolución que ha llevado ella y me gusta la verdad me gusta bastante el concepto que manejo para esta ocasión Bueno tiene 29 años yo me lo acabo de buscar pensé que era más chiquitita pero tiene 29 años el vestido es un Oscar de la renta y eso que tiene aquí en el cuello son un es un collar de diamantes bien carat que está evaluado en aproximadamente un millón de dólares así que una mujer con un collar de ese tamaño y precio hasta descalza se ve bonita Sí yo creo que es lo de menos Sí o no Sí 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 le queda se le pasa Total que esté descalza es lo de menos Exactamente bueno plan de estrategia o no Selena está haciendo noticia no solamente aquí en el Happy Hour sino alrededor de todo el mundo están debatiéndose qué fue lo que pasó Si alguien salió despedido por qué estaba descalza si lo hizo para no pasar a su copresentador los SAG Awards el hecho es que es tendencia y es noticia y hoy uno se pregunta si será verdad o no será verdad nunca lo sabremos pero así es el mundo el día de hoy estamos lamentablemente en una sociedad que hacen cualquier cosa para viralizarse yo no quiero creer que sea el caso de Selena no necesita a esta altura de su vida y su carrera pero se sabe compañeros ha sido un placer tenerlos el día de hoy Kate la primera vez en Miami como lo dije hoy desde Bogotá desde dónde será la próxima No sabemos pero súper encantada de estar con ustedes compartir este ratico esperamos que la próxima también sea igual de rica y bueno pues abrazo para todos para todos quienes nos ven y que estén siempre súper conectados aquí en el Happy Hour Claro que sí, claro que sí, Will también nos ha sorprendido porque lo hemos tenido en Bogotá, en Medellín, ahora en México está este programa siendo más internacional que nunca ¿De dónde será la próxima Will? Bueno, la próxima puede ser desde Europa o África quizá, hay planes, hay planes Eso es lo que tiene el Happy Hour, aquí hemos visto que la gente se conecta desde cualquier lugar del mundo y qué mejor referente que el señor Estilo que ha pasado creo por todos los lugares ha habidos y por haber estado quietecito, es el único que está amarrado en su casa hoy Sí, es lo único Es lo único porque yo suelo estar en Las Vegas y hoy estoy en Miami así que ya ven, esta es la facilidad que nos tiene el mundo moderno del día de hoy la conectividad gracias al canal VIP, estamos uniendo varias ciudades y a lo largo de todo el tiempo que estamos haciendo el Happy Hour hemos conectado gente desde casi todos los rincones del planeta nos pueden ver como siempre a la una del mediodía en vivo por el canal VIP, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde por más 23 horas más y quedamos luego a la orden en YouTube cuando tengan ganas y tiempo de vernos ¿Alguna frase que quieran dejar para el final? Vamos a retomar las frases, Kate, ¿cuál sería tu frase de cabecera? Bueno, pues muchísimo, pero muchísimo amor, que todo lo que hagamos nos salga del corazón y para todos sin importar absolutamente que recibamos Sergio El presente es hoy, es un regalo de la vida, disfrútalo ¡Ay, muy bien! ¿Y Will? Bueno, mi mensaje para todos como tal es ser y estar Hay que entender el significado en realidad de lo que significan estas dos palabras que son claves y nos llevan a un éxito total en nuestras vidas, en todos los aspectos que nos planeamos y pues nada, ese es el mensaje de hoy, ser y estar ¡Ay, se vinieron profundos mis compañeros! Yo para dejarles les voy a decir que lo mejor que uno le puede regalar a una persona no es nada material, sino el tiempo Hoy en día, regalarle tiempo a una persona es la mejor manera que uno tiene de demostrarle a otros que nos importa Así que gracias por el tiempo que nos han dedicado en ver el Happy Hour Gracias a ustedes tres por hacer posible el Happy Hour el día de hoy Nos volvemos a encontrar la próxima Un beso, gracias ¡Chao! ¡Besitos! ¡Chao! ¡Chao!